Se viene en breve el equipo Mike Bahía, todavía puede seguir votando dentro del equipo de la maestra Eva Yon, que ya está en el escenario con todo su equipo. Oiga, usted ha bailado el guaranguito en algún momento, pero lo va a bailar ahora. Póngase de pie, póngase de pie. Mike, lo invito a que se ponga de pie para bailar todos el guaranguito, la maestra Eva Yon, con su equipo Lucy Jan, Carmen Marina, Tony Valencia y Valeria Zapata. Adelante, vamos a disfrutar. ¡Gracias! 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 La única, de inigualable, la maestra Eva Yon y el guarantito con su equipo. ¡Gracias, chicos! ¿Cómo se sintió? ¡Gracias, chicos! Yo... ¿Sí? Muy nerviosa, la verdad. ¿Como participante? Sí, de verdad. Ahora va a estar más nerviosa porque tiene que tomar decisiones, por favor. Un ratito, ¿ya están votando? No, ya está, todavía la gente sigue votando Pero en breve voy a cerrar la votación Cuidado con la escalera ¿Qué cosa? Un poquito más para que sigan votando Oye, Mike Guillermo ¿Disfrutaron del huaranguito o no? No, no, si te veo la cadera y todo, estamos viéndolo ahí La maestra tiene un tumbado Sabroso El compañero hizo el paso del avioncito también Sí, 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 sí lo vi Le metía a nuestra música Una onda de re Si el avioncito cabe es porque tiene mucho No, y el maestro le metía a su cadera Bien, bien, Guillermo Bien, bien, bien